¡Viva, se la llevaron! ¡Viva, la queremos! Vanessa, Michelle y Aeta, ¡Viva, la llevaron! ¡Viva, la queremos! Estefani, Tezcar, Benvenente, son los nombres de mujeres víctimas de desaparición. ¡Genia, Tatiana! ¡Viva, se la llevaron! ¡Viva, la queremos! A un mes de cerrar el 2021, así dio inicio una nueva marcha para denunciar estos hechos que tanto daño causan a la sociedad y la falta del accionar del gobierno para erradicarlos. Esta administración ha ocultado, ha negado los hechos de violencia, ha dicho que no es cierto, que no existe. Y por eso es que nosotras denunciamos, porque este es un problema histórico y cada gobierno tiene que hacerse responsable de lo que le corresponde hacer y este gobierno no está siendo responsable frente a todos los hechos de violencia que vivimos las mujeres y las niñas en El Salvador. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Aquellas consignas que ya se volvieron conocidas no faltaron en las calles de San Salvador este domingo, además de personajes que siempre se unen a estas actividades, como Lady Drag. ¡Vaya a la basura! La hermana Rola apriando la bolsa de basura. ¡Vaya a la basura! ¡La basura! ¡Vaya a la basura! Una pancarta en homenaje a la ex futbolista Jimena Ramírez también fue parte de esta marcha que se realizó en conmemoración al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com ¿Dónde están las desaparecidas? ¡Queremos justicia! ¡Queremos encontrar a las desaparecidas! ¡Gracias!